Bueno, pues ahí quedaban esos consejos. Recordarán ustedes que hace poco tiempo prácticamente ha sido recién inaugurada la sede hace muy poquito, el mes pasado. Le presentábamos una asociación con ámbito comarcal, se llama Aperso, es la asociación de personas sordas de todo el campo de Gibraltar y está ubicada aquí en San Roque. Pues bien, recuerdan ustedes que traíamos a esta asociación, nos hablaban de todos los objetivos y demás, de los fines que tienen y le preguntábamos un poco sobre las actividades que iban a llevar a cabo, que querían llevar a cabo durante la vigencia de esta asociación. La integración es la cosa más importante por parte de esta asociación, sobre todo de las personas sordas en el mundo social y del resto, realmente, que conozcamos un poquito también lo que es la vida de una persona con esta discapacidad. Pues bien, una de ellas es el lenguaje de signos, importantísimo, y ellos están aquí con nosotros hoy porque nos van a presentar un curso que se va a llevar a cabo sobre el lenguaje de signos y tenemos con nosotros al secretario de esta asociación, que es Salvador Ortega, que lo tenemos ya con nosotros, y también a la vicesecretaria y, además, monitora de este curso, que es la que va a impartir, que se llama María José Moreno. Yo le voy a dar la bienvenida a los dos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días, Salvador. Bien. Bueno, primera actividad de la asociación, bueno, recién nacida hace poquito porque lleváis muy poquito tiempo, ¿verdad? La verdad es que estábamos deseando empezar y María José ha iniciado ya el proyecto. Ahora, el día 15, concretamente, se van a empezar lo que es la organización del curso. La gente que quiera venir a apuntarse, pues ya sabe que tiene las puertas abiertas. Los viernes tenemos un horario que se irá atendiendo al público porque actualmente tenemos local compartido con los cursos de la Universidad Popular, pero vamos sacando cosillas. Y este curso lo estaba esperando mucha gente. De hecho, en la calle me lo comentaban y María José, pues, ha hecho el proyecto y ahora lo va a llevar a cabo junto con Virginia Marchante, que es otra colaboradora nuestra y que trabaja con nosotros en la asociación. Bueno, yo tengo que deciros que desde que estuvisteis aquí, que hubo un traductor haciéndonos la traducción de todo lo que llevamos diciendo, pues ha habido repercusión en la calle porque me han preguntado muchísima gente que, bueno, que vieron en la entrevista y que le pareció muy interesante lo del lenguaje de signo. Me imagino que habrá un cupo de gente porque no puede ser la clase muy masificada para el tema de ellos, ¿no? Pero que está abierto el plazo ya y que tienen que hacer. Pues María José, ¿puede explicarlo bien? Puesto que ella es la que se va dedicada al curso. Pues se pueden dirigir los viernes a partir de las 6 de la tarde, allí a la asociación y también pues a través del teléfono, 678-9-5963 o también a través de e-mail, apersoc.g.g.mail.es. María José, lo que yo digo tengo razón, con muchísima gente es más complicado dar el curso. Pues podríamos poner un límite de 15 personas más. 15 personas, ¿no? Es más mejor, ¿no? Sí. ¿Y es difícil aprender a conocer el lenguaje de signo? Yo pienso que al principio puede ser, pero ya después se le va cogiendo y es fácil, poco a poco. ¿Qué nos darías tú como consejo? Tener muchas ganas. Porque yo me imagino que lo que hay que estar es muy pendiente, ¿no? La vista juega un papel importantísimo, ¿no? Sí. Y bueno, ser un poquito también habilidoso en el sentido de las manos. Y también quería decir que no es lenguaje, sino es lengua de signo. Lengua, lengua de signo. Eso, lenguaje no lengua. Lengua. Qué complicado. Yo lo veo complicado, la verdad, las cosas como son. A lo mejor desde fuera se ve, ¿no? Todos ponerse. ¿Cuánto tiempo llevas tú ya? Yo empecé en 2010. Hice un FPO y hasta ahora. ¿Y tiene salida? Sí, yo creo que sí. ¿Sí? Lo que hay que estar no perder el... Claro, la práctica. La práctica, ¿no? Y sobre todo, hombre, yo lo veo complicado, a ver, no puedo realmente llevarlo a cabo, sino lo veo complicado en el sentido de que el lenguaje es tan extenso, ¿no? Y como tenemos tantas formas de hablar, ¿no? Claro. ¿Cómo se come eso? No sé. Porque a lo mejor hay palabras que aquí en Andalucía se conocen, pero en Cataluña no se conocen. En Cataluña hay palabras que no se conocen en Andalucía, ¿sabes? Claro. Está el inglés, está... Claro, cada idioma tiene su propia lengua de signo. Lo que tiene salida, lo que tú te refieres, lo de los intérpretes, yo creo que se le podía dar más, lo que es más salida, ¿no? En el campo de Gibraltar, o sea, las personas que terminen los cursos superiores de intérprete como Nargesira, como Ale, pues también se les puede ofertar en los diferentes municipios, ¿no? Como está probado ya en el tema autonómico en Andalucía, el tema como lengua oficial, en la lengua de signo, pues darle una posibilidad más, hecho, más grande a la hora de salir al mercado laboral y poder ayudar a estas personas de cierta manera, pero claro, con una retribución económica, puesto que ellos no tienen para mantenerse, ¿no? Algo tienen que vivir, como digo yo. Claro, totalmente. Aquí o tienen la gran suerte de trabajar en un organismo, ¿no? Digo yo. De intérprete o... Claro, porque... Y es ahora así, tal como están las situaciones, la... Porque además una lengua, perdona, salva, que si no la practicas, ¿no? Sí. Porque es signo todo, ¿verdad? Se pierde, ¿no? Tienes que estar siempre constantemente practicando. ¿Qué vamos a dar en el curso? ¿Qué vamos a...? Será a un nivel básico, datilológico, que digamos en el abecedario, vocabulario básico de la familia, las presentaciones, colores, diez de la semana, básico. Unas 20 horas. ¿20 horas? Sí. Muy interesante. ¿Cómo decir las cosas? Primero, hombre, primero de nada se desarrollará este curso y después se irán impartiendo más cursos. Son cursos totalmente... Hombre, el que tengáis el básico dado, ¿no? Yo creo que después... Claro, el básico es... Un número importante de personas que quieran seguir, se podría plantear un nivel más avanzado. Bueno, importante, porque habrá gente interesada. Hemos dicho, llegarse a la asociación no cuesta nada o contarnos. ¿Qué vamos a dar en el curso? Únicamente lo que diríamos es que mientras más socios tengamos, yo creo que siempre eso es bueno, ¿no? Para cualquier organismo. Si nosotros ahora mismo lo que hemos pensado es poner una cuota de 20 euros para cada socio, o sea, serían 20 euros anuales... ¿A el año 20 euros? A el año no supone mucho. Lo fraccionaríamos a partir de enero, el que quiera pagar 10 euros primero y luego en junio otros 10 euros le daríamos esa facilidad. La situación económica también que está la gente, ¿no? Después a la hora de desarrollar el curso, los socios no pagarían lo que es por hacer el curso y las personas que no se quieren hacer socios, pues 3 eurillos, una contribución para materiales del curso, comprar las cositas, lo que son los folios, hacer las fotocopias, etcétera. Simplemente... ¿El gasto que hay del curso? Exactamente. El curso sería lunes, miércoles y viernes, a partir de las 6 y media. ¿Lunes, miércoles y viernes? Exactamente. Y empezaría a partir del día 16, que sería viernes 16 de este mes. Ajá. Ajá. Y a partir de las 6 y media, sería una hora y media y ya está. No creo que se me olvidaba nada. Ella ha dejado ya los datos del teléfono y todo. Pues muy bien. Yo creo que está muy bien porque, además, tomamos contacto con un mundo desconocido, en el sentido de que, como se mueven estas personas con esta discapacidad, podemos hacernos socios, está vinculado a la asociación, hacer este primer curso básico y después, pues, ya tenemos una base para poder ampliar nuestros conocimientos, ¿no? Porque el segundo ya será un poquito más... Sí, más difícil. Más difícil, ¿no? Bueno, una vez puesto ya no es difícil. Una vez puesto, yo creo que ya... Yo creo que es algo bueno para el municipio y, sobre todo, para la comarca, ¿no? Que se estén haciendo estas cosas. Y, si tenemos la capacidad y podemos desarrollar más cositas, pues, como estas y sin apenas retribuciones económicas, pues, mira, bienvenido a hacer. ¿Qué digo yo? ¿Y la asociación qué tal? Con ese inicio que ha tenido... Bien. ...un poquito tiempo, porque llevamos un poquito tiempo, pero ¿cómo va la cosa? La verdad es que bien, pero, como te he comentado antes, pues, esto que estamos compartiendo ahora al local, realizan también los cursos de Universidad Popular, que se están ahora haciendo cursos de inglés por las tardes, que me parece muy bien también. Ahora empezaremos nosotros con este mismo local a utilizarlo para los cursos de la lengua de signos. Y, claro, le estamos dando uso a ese local. Los viernes nos estamos reuniendo a partir de las seis, seis y media. y quedando a disposición de las personas que quieran ir a informarse, cualquier tema. Ahora estamos planificando también unos trísticos, que lo ha elaborado María José. Está hecho un artista. Y lo sacaremos con el tema del curso también. Muy interesante. Digo yo, María José, para no perder el uso de la lengua de signos, ¿qué es lo que se hace? Pues, pueden venir a la asociación cuando quieran, a practicar, porque, claro, hay personas sordas y pueden poner en uso eso, aunque sea poco, pero suficiente como para comunicarse con esas personas. Es lo mejor. Pueden venir los viernes. Crear una convivencia, ¿verdad? Claro. Y en el título personal, ¿cómo lo hacéis? ¿Qué os aconsejan cuando salís, por ejemplo, de estudiar la lengua de signos? ¿A lo mejor leer en casa y estar interpretando? Contacto con las personas sordas. Pues ya tenemos la gran suerte de tener una asociación. Sí. ¿Verdad? Pues muchas gracias a los dos. Muchas gracias. Gracias a ti, ¿verdad? Por estar con nosotros y compartir esto. Y a ustedes, pues que ya saben, los viernes, a partir de las seis, en el local donde estaba lo del agua. Siglo XX. Siglo XX. ¿Calle Siglo XX? Calle Siglo XX, sin número, antiguo local de Ajiza. Exacto. Donde ahora hay talleres de la Universidad Popular de cocina que tiene un éxito horrible. Ahí, ¿no? Exactamente. Ahí, a las seis de la tarde, el viernes, están ellos para apuntarte a este curso de lengua de signos, ¿eh? Básico. Y si no, pues un teléfono. Vamos a repetirlo, ¿eh? Es el... 6, 7, 8, 9, 9, 5, 9, 6, 3. Ajá. Si no, pones a perso seguro en el Google y contactas con ellos, ¿eh? También, ya sabes, para conocer un poco más este mundo desconocido para todos, pero que tenemos la gran suerte de tomar contacto con él a través de esta asociación. ¿Queréis decir algo más? No, muchas gracias. ¿Se olvidé? Nada, ¿eh? No, creo que se me olvida nada. Ah, bueno. Lo del día 3 y 4 que tenemos también un... con el tema del consejo... De discapacidad. De discapacidad. De discapacidad. También tenemos un acto, un cuentacuentos. Ajá. Personas que hay con esta discapacidad, tanto en menores como adultos. Por curiosidad. Por saber, ¿no? ¿Verdad? Por la gente que pueda ver. Muchas gracias, de verdad. A ti.